José María Sosa Álvarez se encuentra recluido en el penal de San Miguel por el asesinato de su novia Paulina Camargo, quien tenía cuatro meses y medio de embarazo y a quien supuestamente mató porque no quería hacerse cargo de su hijo. Según los padres de Paulina, el joven veracruzano de 20 años confesó que el 25 de agosto citó a su novia en una clínica en la Plaza del Sol San Manuel para hacerse un chequeo de rutina por el embarazo. Después de la cita subieron a un taxi y se dirigieron al departamento de la unidad habitacional La Margarita, donde él vive. La joven estuvo secuestrada un par de horas en el domicilio de su novio hasta que Chema Sosa decidió estrangularla. Aplicó en ella una llave china que se usa en el full contact para dejar inconsciente al oponente. Usó toda la fuerza posible hasta estrangularla y la mató. Según la confesión del joven, envolvió a Paulina Camargo en dos bolsas de basura y la tiró en un contenedor afuera del edificio en el que vive. La policía y el servicio médico forense buscan el cuerpo en el relleno sanitario de Chiltepec, pero aún no lo han localizado. Los padres de José María Sosa aseguran que su hijo es inocente. El abogado Agustín García García en entrevista con Central acusó que el joven fue torturado y que ya preparan una denuncia en contra de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, incluido el procurador Víctor Carranca. Además, el abogado señaló que Chema se encuentra recluido solo por el delito de falsedad de declaraciones, por lo que si no comprueban que es el homicida, quedará libre en las próximas 48 horas.